Este libro, como su propio nombre indica, contiene un completo estudio sobre lo que debe ser la correcta gestión económica en los establecimientos de restauración y muy acertadamente toma ese aspecto como un elemento fundamental. La Diputación se ha querido volcar para darle promoción y difusión a la vista de que es de interés, de interés para un público concreto, pero para un público concreto que en el caso de Córdoba es muy numeroso porque sabéis que tenemos todo el sector de la restauración y de la gastronomía afortunadamente cada día más desarrollado. El libro cuenta con grandes colaboraciones, con colaboraciones como por ejemplo la de Quisco García, la de nuestro reconocido chef estrella Michelin, además de Dos Soles Resol, gerente de restaurante El Choco y que creo que era muy necesario en este libro. También la colaboración de José Damián Partido Ruiz, que es jefe de cocina de Paradores de Turismo de España y de Perico Ortega, que es jefe de cocina y propietario de restaurante, recomiendo aquí también en Córdoba. En presentar este libro, vista la importancia y el bien general y común que va a dar. Por supuesto, le doy las gracias a los tres prologistas, los tres jefes de cocina. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, si cogemos lo que son el censo de restaurante de puestos de comida y establecimientos de bebidas, estamos hablando que en España estamos cerca de los 300.000 establecimientos de hostelería. ¿De acuerdo? 300.000. Si hablamos a nivel económico, pues sobre decirlo, más del 8% del PIB lo aporta lo que es el sector hostelero.